¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo especial, a este haul recopilatorio de muebles, decoración y mucho clutter que se ha hecho esperar pero que por fin está aquí con una selección de lo más pedido, de lo que más me habéis dicho que os gusta también de algunas cositas nuevas que he ido encontrando a lo largo de estos últimos meses y bueno, como realmente en el canal solo tenemos un único vídeo de muebles y decoración y os gustó bastante y desde que publiqué ese vídeo pues me habéis repetido que para cuando una segunda parte, pues aquí por fin lo tenemos, ¿vale? he intentado coger algunas peticiones que me habéis hecho tanto en esta plataforma como en la plataforma morada de algunas cositas que os han llamado más la atención y este es un poco el popurrí que he hecho, ¿vale? como en la anterior ocasión he creado varios ambientes, un total de 6, aunque bueno, en realidad serían un poquito más porque algunos son como mixtos, por así decirlo, en los que yo he recreado como zonas decoradas, ¿no? un poquito al uso de lo que viene siendo el ambiente, en este caso por ejemplo estáis viendo de fondo esta cocina pues así va a ser con todos los ambientes abajo en la cajita de descripción vais a encontrar el link al documento de Word donde va a estar todo perfectamente clasificado por ambientes, ya sea cocina, dormitorio, ta 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 ¿vale? para que no os perdáis absolutamente nada y en cada uno de los ambientes vais a encontrar los links a el contenido que aparece en ese ambiente de tal forma que si solo os queréis descargar cosas que aparece en el ambiente que es jardín pues iréis a jardín y eso, ¿vale? o sea lo he hecho lo más sencillo que he podido para que sea rápido, sencillo y que nadie se pierda en el proceso dicho esto, vamos a comenzar porque como siempre yo me he preparado aquí un modo Ikea ya sabéis que cuando vais a Ikea pues tienen ahí como partes así como decoradas ¿no? para que veas un poquito como una muestra de lo que vendría siendo esto colocado en tu casa también tengo que decir que si algo he metido en este segundo vídeo de muebles y decoraciones clutter, para el que no sepa de lo que es el clutter básicamente clutter en inglés es desorden y son esos objetos que generan desorden en una casa ¿vale? por ejemplo en el caso de la cocina pues serían platos, cubiertos, tazas, utensilios de cocina, sartenes, etc, etc, ¿vale? son objetos que a mí me gusta mucho utilizar, tengo bastante de ese tipo de objetos y muchos me habéis pedido que referencias de donde los encuentro, como puedo conseguirlos, etc, ¿vale? así que he decidido meter muchísimo clutter en este haul y es sobre todo lo que más vais a ver más que muebles vais a ver muchísimo clutter pero bueno, algo de mueble también porque en algún lado hay que poner el desorden no lo voy a dejar tirando al suelo, aunque tendría bastante sentido pero bueno, en todo caso, para el caso de la cocina pues tenemos aquí un pack completo, ¿vale? en el que tenéis todos los muebles que estáis viendo aquí son del mismo pack he intentado que sea un poco la tónica general del haul y vais a encontrar que mucho del clutter que estáis viendo, mucha de la decoración y muchos de los muebles vienen en packs completos para que sea más rápido y sencillo encontrarlos y descargarlos por aquí tenemos varias cosas, como podéis ver son mezclas de packs muy distintos tenemos como ya os he dicho los de muebles que son Maxi Smats luego por aquí también tenemos clutter y decoración de cocina que viene con distintos recolors algunos más alfa como por ejemplo en este caso este creador que os he puesto varias cositas de él porque tiene cosas muy cookies de clutter pero es muy alfa y luego pues por ejemplo de este que también es un pack así vintage de cocina vintage con cositas un poquito más Maxi Smats un poco para todos los gustos tenemos también esto de aquí que también pertenece a un pack aparte ¿vale? o sea que tenemos un montón de cosillas por aquí también os he metido algo de plantitas ¿vale? algunas plantas pertenecen a packs grandes en los que hay más muebles pero que he utilizado o reutilizado a lo largo de los distintos ambientes en este hall así que os los vais a encontrar varias veces ¿vale? y bueno como podéis ver pues hay un poquito de todo tazas, platitos, pues productos de cocina ¿no? como la leche y todas estas cosas y cosas así tan cookies que no sé esto si se aprecia pero esto tiene una animación de humo ¿vale? estas galletas creo que sí que se aprecia ahí el humo estuvieran recién salidas del horno a mí esto me ha gustado bastante la verdad y por cierto os he metido un objetito funcional que en esta habitación es esta papelera de estas que son te recicla cosas y te da dinero a cambio de las recicles bueno pues esta es una versión un poquito más bonita de Ravens y por si os interesa os la he metido también en la sección de cocina ¿vale? por supuesto aquí no está todo lo que incluyen todos los packs que he metido de cocina solo una parte para que vierais un poquito lo que hay hay mesas, hay alguna silla también pero es que a mí ya me parecía mucho meter más aquí y bueno yo creo que con esto no tenéis excusa para que vuestra cocina esté totalmente equipada vamos con el siguiente ambiente y se trata del jardín porque si algo nos gusta es que nuestros sims tengan casas bastante grandes normalmente o al menos que tengan huequito para un jardín, para una barbacoa, para una mini piscina y pues hay que decorarlo, toca decorarlo también y una de las mejores opciones que he encontrado para decoración son estos dos packs que aunque parece mucho en realidad van a ser solo dos links que es maravilloso en el que vamos a encontrar dos estilos totalmente diferentes por un lado tenemos uno muy maxi smash, muy bonito que es este de aquí que es el Dreamy Outdoor de Six Sam CC ¿vale? en el que vamos a encontrar pues plantas, asientos luego vamos a ver esto que es una barbacoa que es funcional la chimenea por supuesto también es funcional y luego tenemos también acompañado de algo de clúter la mesa esta también, esta estantería o sea para decorar un poquito y también tenemos este columpio que también es funcional, no como columpio pero si como asiento así que aquí se podrán sentar vuestros sims y sobre todo también vuestras mascotas porque aquí se suben los gatos, si ah y por último y no menos importante este flotador de flamenco maravilloso que si es funcional, vuestros sims se pueden relajar en él echarse la siesta, tomar el sol pero con glamour por otro lado tenemos este pack de aquí que se llama Autumn Garden ¿vale? en el que ya estamos viendo una estética muy diferente una textura más alfa ¿vale? esto ya es un rollo más alfa y es un poco más otoñal pero también es una buena opción para decorar nuestros jardines nuestros patios de nuestros sims ¿vale? vienen tanto muebles como clúter y decoración como podéis ver así muy variado y vienen también en bastante recolos así que bueno podéis elegir el color de la madera los colores del textil en fin, un poco al gusto del consumidor todo ¿vale? igual con el resto de piezas también se pueden cambiar tienen sus recolores vamos con el siguiente ambiente y este sería un estudio kawaii que así es como le he querido llamar yo en el que vemos un montón de cosas aquí hay varios packs, bastantes packs pero bueno así a señalar podré decir que los muebles así que vemos aquí en principio son de Peacemaker en el que basándose en el pack paranormal ha hecho algunos objetos con recolos extra no solo los mismos objetos que ya venían en el pack paranormal sino que algunos que otros adicionales ¿vale? echarle un ojo porque merece bastante la pena y como os digo vienen en distintos recolores todos pegan con el pack paranormal pero así pues es como una extensión de ese pack es como si de repente hubiéramos recibido una actualización de ese pack gratuita que eso está muy bien siempre ¿vale? por otro lado tenemos también aquí algo de clúter y decoración velitas, un poco de decoración de pared este pañuelo me lo habéis pedido muchísimo que viene en muchísimos recolos ¿vale? de hecho seguro que algunos sonarán más que otro porque lo he utilizado en algunas de las series así que bueno aquí lo tenéis porque me lo habéis pedido hasta la saciedad y también tenemos este cuadro de aquí que también me lo habéis pedido mucho este cuadro que es de posters feministas todos con motivos y mensajes feministas vienen un montón pertenece a un pack aún más grande del que creo que también hay colchas y cojines pero yo ni las colchas ni los cojines me los descargué si os los descargáis ojo que os tenéis que ir al link también para descargaros la malla ¿vale? que este creador solo tiene los recolos de las colchas y los cojines en cambio de los cuadros es malla propia así que no necesitáis descargaros nada más más cositas interesantes por aquí tenemos esta mesita de aquí que es de hidrate que es un creador que hace muchísimo clutter que os he metido varios packs de ello de hecho mirad que mesa más chula que aunque recolos más vivos o sea es que me encantan a cual más bonito y además es funcional la mesa igual que este cojín que también es funcional aquí se pueden sentar los sims y comer o trabajar en su laptop ¿vale? en su portátil un poco lo que queráis viene en infinidad de recolors también como también esto de aquí que es una tablet también que es funcional y que pueden utilizarla los sims esto es de las últimas cosas que me he descargado también para mí porque me gustaba mucho me llamó mucho la atención se supone que es como una tablet que va como con teclado entonces yo imagino que funcionará como tablet pero aún así me ha parecido curiosa y bueno la verdad es que estoy deseando probarlo seguimos con este pack que se llama Office Set ¿vale? es un set de oficina en el que viene pues esta silla esta alfombra también viene este mueblecito con algunos de los objetos que vienen aquí también no todos porque algunos son que los he metido yo aparte ¿vale? esto también sería de la oficina esto es una radio que es funcional ¿vale? bueno esto es de Hydra también que esto es funciona como radio también así que también os lo he puesto aquí sea cuadernos para apuntar notas hojas y demás y luego tendríamos esta alfombrilla que viene en un montón de recolors súper kawais como podéis ver que yo creo que me la habéis visto varias veces y algunos me habéis preguntado por ella así que es de Hydra también y bueno os he dejado también el link esta creo que va por separado más cositas este pack se compone de mesa creo que la caja también venía o venía con el set este pero bueno son del mismo creador y vienen estos tazones que son apilables y vienen también en distintos recolores ¿vale? yo los he ido cambiando pero cada tazón es individual ¿vale? y lo único que se pueden apilar o poner por separado que están bastante chulos estos son un poco los recolores que vienen menos creo el marrón que me ha faltado ponerlo pero vamos como podéis ver de osito de cerdito y de patito tenemos y luego esta estantería en la que he puesto yo también esto de aquí que es de Hydra pero esto es de otra colección ¿vale? que también os he metido por cierto por fin he encontrado la colección en la que viene este Jigglypuff es una conexión de Jenny Sims del año de la polka pero por fin lo he podido encontrar así que os lo he metido va en conjunto porque es un pack en el que vienen bastantes muñecos entre ellos pues Jigglypuff así que pues bueno ahí lo tenéis ¿vale? estas decoraciones de pared son un poco de varios creadores estos tres de arriba y este de aquí abajo son del mismo creador ¿vale? y básicamente son poster gamers en los que vienen un montón de temáticas desde pues la temática gamer más clásica ¿no? por así decirlo genérica tenemos Overwatch tenemos Nintendo tenemos LOL tenemos el Tetris tenemos Lara Croft tenemos Zelda no sé Animal Crossing y Pokémon por cierto tenemos un montón de Pokémon o sea yo creo que aquí no saldrán todos porque hay un porrón de Pokémon pero sí que salen unos cuantos muy conocidos porque para que los conozca yo en fin más cositas sueltas este espejito es que sonera muy mono y no me he podido resistir también lo he puesto en otro de los ambientes que veréis más adelante pero es que es muy bonito y dije bueno seguro que les va a gustar y como me lo vean en alguna serie seguro que me van a preguntar por él así que voy a adelantar acontecimientos así que aquí lo tenéis y luego estos posters tan bonitos sobre gatitos ¿vale? estos también son de el pack este de oficina que os digo ¿vale? son muy kawaii es muy cute y pues son de gatitos perritos y un poquito pues monadas varias ¿vale? esto también lo único que no viene con recolors pero vamos es un tablón para ideas que también está muy muy bonito y alguna de las cosas sueltas que he metido es por ejemplo este esta mochila esto es una pequeña mini mochila de unicornio que lo hay en tres recolores que también la vais a poder encontrar en el cast si no ya no recuerdo mal para infantes y para niños y además también he metido algo de clutter de bebidas porque me parece que pega bastante con el tema oficina así que aquí tenemos como bebidas de agua y por otro lado aquí tenemos bebidas más como de lata ¿no? por así decirlo tipo refresco y luego bueno tenemos por aquí también plantitas tenemos también estas cajitas que también van en colores estas cajas de madera que también van en colorcitos ¿vale? ah y este snorkel también también he cogido este pack en el que no solo vale snorkel sino que vendrán también varios juegos ¿vale? incluido esto también ¿vale? y esto también lo hemos metido ah incluida también también las cortinas que es algo que me habéis pedido mucho las cortinas estas que de quienes son y demás son de hidra también y también las he metido ¿vale? para que bueno pues las tengáis y podéis decorar vuestro estudio kawaii el siguiente ambiente básicamente es todo un pack salvo alguna cosita que he encontrado por separado y que he querido meteros también por si os interesaba variar un poquito la estética ¿vale? esto es un pack de lavish que es de vestidor ¿vale? y va todo por separado o sea todas las bolsitas las cajitas de zapatos cada una de las prendas de ropa ¿vale? y luego hay distintos tipos de muebles estos son una selección que he puesto yo pero tenéis otros tipos las combinaciones son pues infinitas las que queráis hacer ¿vale? esto solo es una de las varias combinaciones que permiten estos muebles y como os digo prácticamente todo pertenece a ese pack creo que hay una opción de descargar cada uno de los archivos por separado pero yo aconsejo porque es lo que yo he hecho descargar el que pone Merged ¿vale? porque ese es como todo completo todo compilado en un solo package en un único archivo y si realmente lo vais a utilizar todo pues para qué andar con 30 package para algo que no vais a borrar porque lo vais a tener ahí ¿vale? aparte de todo el clutter que viene ya de por sí porque no habría no haría falta más pero bueno sí que he querido compartir algunas cositas que yo tenía como por ejemplo estas vans de aquí que vienen aparte estas UG de aquí que también os las he metido aparte que por cierto esto es un pack que también es del CAS y que compartí en el haul de noviembre de ropa ¿vale? así que veis si os descargasteis este haul igual esto ya lo tenéis pero si no echar un ojo al CAS porque hay un par de cositas de UG también para el CAS ¿vale? y luego tenemos estas mochilitas de aquí que son de Around the Sim ¿vale? que pues bueno nos sirven también para hacer un poquito de hueco estas son también de Around the Sim son dos tipos de mochilas diferentes ¿vale? pero de la misma página y por último esta colección que es que viene en skateboard y también viene en vans ¿vale? es una colección de vans y vienen de distintos colores las zapatillas y las las skate pues también vienen de distintos recolos y demás vamos con el siguiente ambiente que me está dando problemas porque tiene dos plantas y ya sabéis salta esto que da gusto esto es un loft así es como lo he catalogado yo y como lo vais a encontrar en el Word ¿vale? que tiene dormitorio y salón básicamente así que vamos a ver un poquito el salón aquí sobre todo he utilizado muebles de Peacemaker y luego una selección de varios packs de distintos creadores de clutter ¿vale? de clutter y decoración no solo clutter también decoración ¿vale? entonces pues bueno aquí vais a encontrar un poquito mezcla de todo Maxi Smash con Alpha hay algunos objetos que vienen por separado porque son objetos que me gustan mucho utilizo mucho la decoración y quería meteroslos sí o sí pero son los menos ¿vale? casi todo viene todo en pack como por ejemplo estas estanterías hololibres todo viene en pack así que bueno en todo caso pues os descargáis lo que os guste y lo que no os guste pues no lo descargáis y ya está es la idea un poco ¿no? por aquí también he puesto decoración muchas velitas mucho rollo esta decoración es muy rollo campestre y a mí me pega muchísimo con vida en el campo pero bueno esto cada cual como quiera vamos a la parte de arriba que sería la parte de dormitorio y en dormitorio aparte de utilizar una colección de muebles que además sacó Peacemaker específicamente para el pack de vida en el pueblo pues también tenemos algo de decoración así como de flores que van a parte ¿vale? y esto de aquí o sea me he vuelto loca con el clutter porque este es clutter que yo ya tengo y que muchas veces me habéis dicho ostras y este frasquito y el otro y el no sé qué todo esto pertenece a un único pack que es de clutter de cosméticos ¿vale? o de hecho dos creo que son dos packs esto solo es un ejemplo de algunas de las cosas que vienen pero vienen un montón incluido también esta mini nevera de skin care ¿vale? de estas que tienen como distintos recolos por cierto está la versión cerrada que es la que yo he puesto aquí y la versión de la puerta abierta en la que se ve la nevera pues vacía y podéis meter ahí el clutter porque tiene slots para poder meter el clutter que queráis eso sí echarle un ojo porque en el link en el que sale el frigorífico el mini frigorífico viene en la misma página abajo viene también el link a el pack este que os comento ¿vale? así que echarle un ojillo porque merece bastante la pena si lo que queréis son clutter de belleza y cosmética por cierto esto de aquí va aparte porque no me he podido resistir es una lámpara y por supuesto es funcional y le podéis cambiar los colores y esas cosas lo que queráis ¿vale? ah y esto también es funcional por cierto esto es un ventilador funcional que se mueve o sea tiene la animación esta de moverse que es bastante guay y bueno pues espero que os haya gustado aquí el love chiquitito esto creo que también va aparte creo recordar el panda bag este porque lo vi y me enamoré y dije seguro que a esta gente le gusta así que bueno esta es un poco la selección que he hecho para mi love salón dormitorio y por último que la otra vez creo que no metí nada relacionado con un cuarto de niños barra infantes porque esto puede valer un poco también para ambas edades aquí tenemos una selección de tres packs para niños barra infantes como bien digo una de ellas es este de aquí que es de puffer shuffle el creador y se llama in the clouds el pack y es precioso y tiene cosas super chulas como por ejemplo este sofá de aquí en distintos recolos que todos son llamativos y todos son bonitos o sea no sé cuál me gusta más viene también con estas zapatillas vienen más cosas de las que he puesto la habitación pero como podéis ver es que ya no me entraban más cosas viene este asiento por cierto funcional esto de aquí las estrellitas van aparte son luces las podéis poner con o sin ellas luego tenemos esto de aquí que pertenece a otro pack de puffer shuffle que se llama cute pillows en el que vienen varios tenemos este aquí tenemos este que es tipo ranita y luego tenemos este que es como un dragoncito y todo lo demás que estáis viendo salvo esto que va aparte que ahora entraré a ello es de este pack de max 20 que es el mismo creador que el de los muebles de la cocina todo lo demás que estáis viendo que además es maxismatch o sea creo que se nota bastante las cortinas también los postes esto de aquí o sea la cama todo lo demás es de este creador por cierto la lámpara que viene con in the clouds me encanta son dos lámparas esta de aquí y esta de aquí pero es que esta de aquí es tan bonita la de la luna con las estrellas y las nubes me encanta y por último voy a hacer una mención especial a este objeto de aquí porque es el objeto funcional que he metido en esta habitación y que es un radiador eléctrico vale funcional en principio creo que lo he usado un par de veces y me funcionaba bien vale y pues eso mantiene calentitos a vuestros sims con un aspecto más kawaii o cute del que estamos acostumbrados a los otros que vinieron ya en escapa a la nieve o escapa en la nieve vale a mi me molan bastante así con los guantecitos ahí encima bueno pues hasta aquí el haul de muebles y decoración y mucho clutter espero que os haya gustado la selección he intentado encontrar un poquito para todos los gustos cosas que yo ya tenía antiguas vale algunas las he tenido que rebuscar muchísimo en los mundos de internet porque ni sabía de dónde las había sacado otras son cosas que rebuscando he encontrado y he dicho ostras esto para la saca vale básicamente cositas nuevas que me he ido descargando de creadores de clutter y de cc de modo compra que yo ya tengo fichado así que de vez en cuando voy revisando y bueno espero que haya habido un poquito de variedad y sobre todo pues que os sirva para calmar esas ansias que siempre me estáis diciendo con el tema del clutter y demás yo además os aconsejo que aparte de ir al link directo a los packs y descargaros los packs aprovechéis a echar un ojo a esos creadores porque normalmente suelen tener más cosillas que igual a lo mejor yo no he metido en el haul por H o por B pero a vosotros os interesa así que nada ya sabéis no os olvidéis de pasaros por la cajita de descripción para el work con los links y demás si alguien tiene dudas pues que me contacte ya sea a través de comentarios o por cualquiera de las vías que aparecen en la descripción sabéis que tengo redes sociales plataforma morada me podéis hacer también señales de humo que estoy aprendiendo a interpretarlas y dicho esto espero que os haya gustado mucho este vídeo y que si ha sido así le dejéis un like muy gordote y por qué no compártelo para que llegue a más gente porque igual a lo mejor hay gente que está como tú buscando en los mundos del clúter y se pierde muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo